Sfdk, España, en Panamá Ellos van a ver, como se hace esta vaina Van a saber, la verdad no se puede esconder Van a ver, como se hace una cancha No la van a entender, España y Panamá Otra vez Va, yo vivo en Sevilla, esto me hermanará con Panamá Cabalgo este ritmo, las palabras van en cadenas Con las lenguas secas y la fama no me sabe a na' Cojo mi coche y tiro a la costa con cafú a grabar Yo soy un enfermo hermano y vivo de pequeñas cosas No soy blanco ni negro compi, yo soy rosa A mi la raza ni fu ni fa, mezcla cafú y sfdk Bebida espirituosa, amante de las cosas con sal Escribo el tema en Málaga, enfrente del mar Todas estas cuadrículas que solo quieres calmar Los colegas en el patio a ti, calma total Respiro respiro respeto y lo noto Termino un verso y empiezo con otro Un puto episodio piloto Y es que no pueden compararse con nosotros Ellos escriben canciones, nosotros hacemos fotos Yo van a ver como así se hace esta vaina Ah, como se hace Van a saber, a verdad no se puede esconder No se puede esconder Van a ver, van a ver Como así se vuelan en la cancha Ah, no la van a entender España y Panamá otra vez Una fusión musical Panamá y Sevilla Saquen el cuaderno, siéntense en la silla Y el que no hace caso, le entramos a correazo Que digo correa con la misma Sevilla Talento urbano, calidad de exportación Diferente género con la misma visión La música que hacemos es nuestra pasión Y estamos más queridos que hachicen sequía Y solo por tres gramos, ¿cuántos euros te daría? Esto te enseña lo que es mi panameña melodía Pensé en venir pa' Málaga a las dos del mediodía Son las diez de la noche y el tema está sobre las vías El muy pesado tía, un puto tren de mercancía Un hueso duro de roer que hace que sangren las encías Nos conocimos hoy, pero ya estoy en armonía Original Room Boys desde Andalucía Ey, álame, como así se hace esta vaina Ah, como así se hace Van a saber, a verdad no se puede esconder No se puede esconder No se puede esconder Van a ver Van a ver Van a ver Van a ver Como así se mueva en la cancha Ah, no la van a entender No España y Guanabá otra vez Otra vez Ay Fusión, fusión Échale el escra ahí Hip hop, band reggae Band reggae Hip hop, band reggae Ahí está el Cafu Bantón SF de Clá SF de Clá SF de Clá Ahí está, ponme lo simple